Creo que todos los argentinos y puntualmente acá en nuestro principal paseo público, la Plaza Independencia, estamos todos predispuestos a celebrar, conmemorar este 25 de mayo donde allá en aquella oportunidad nuestros próceres ya se encaminaban a para lo que hoy, luego fue un 9 de julio la declaración de la independencia. Así que quienes hoy ocupamos roles institucionales, tenemos que celebrar no solo estas fechas que tienen que ver con la independencia, con el nacimiento de nuestra patria, la patria argentina, sino que también reasumir compromiso, reasumir compromiso de los roles institucionales que cada uno tenemos, esforzarnos ya que la situación que hoy vive la Argentina y que las provincias no estamos exenta, yo lo que creo que es donde mayor diálogo tiene que haber en cada uno de los sectores, pero fundamentalmente redoblar los esfuerzos en los roles que tenemos cada uno de nosotros. Hoy, el nuevo 25 de mayo, una nueva gesta patria, compartiendo como siempre lo hacemos con todo nuestro equipo, con la dirigencia, con nuestros candidatos hoy, todos nuestros candidatos acá, encabezados por quien en los próximos días va a ser el gobernador de la provincia de Tucumán, que es Ovaldo Jaldo, acompañado en la fórmula con Miguel Acevedo y toda nuestra estructura, impulsando las políticas públicas que llevamos adelante el gobierno. Hemos querido celebrar a este 25 de mayo acá en la Plaza Independencia, como lo hacemos todos los años, con todas las fuerzas de seguridad, lo queremos hacer con los funcionarios públicos provinciales, municipales, comunales, pero además también con los vecinos y vecinas de la provincia de Tucumán, porque esta es una verdadera celebración del pueblo argentino y fundamentalmente aquí en la provincia de Tucumán.